¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributa y Consulta. En esta oportunidad les voy a explicar todo lo referente a los regímenes tributarios en SUNAT. Recordemos que actualmente en nuestro país existen cuatro regímenes tributarios. Este el nuevo RUS, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Cada régimen tiene sus obligaciones y propias reglas en las cuales eso es lo que busco explicarte. Asimismo, darte una información muy importante que hay una propuesta del gobierno a que solamente existan dos regímenes tributarios. Bueno, si se llegase a aprobar quizás este año, eso entra en vigencia siempre a partir del año siguiente. ¿Ok? Pero en lo que va del 2024 están vigentes estos cuatro regímenes que tú ves en la pantalla. He preparado un cuadro comparativo en la cual le voy a explicar qué es lo que se puede en cada uno de ellos y también he preparado casos prácticos de la aplicación práctica, valga la redundancia, para que tú sepas cuánto vas a pagar en cada régimen tributario. ¿Ok? Bien, recordemos que todas las personas que desean generar facturas o boletas por alguna actividad empresarial que realicen, estas lo pueden hacer como persona natural o como persona jurídica. Sin embargo, no en todos los regímenes puedo trabajar como persona jurídica, por ejemplo, y muchas cosas más que es lo que te voy a pasar a explicar. Por ejemplo, si tú constituyes tu negocio o tu empresa como persona natural, que es con RUC 10, lo que tú necesitas hacer es simplemente con tu DNI acercarte a una oficina de SUNAT y a tramitar tu RUC, si en caso no lo tienes, o habilitar tu RUC para negocio en caso lo tengas habilitado como sin negocio. Y lo que hace SUNAT es preguntarte en qué régimen tributario te vas a inscribir. Por ejemplo, si tú eres persona natural, puedes inscribirte al nuevo RUC, al régimen especial, al régimen impietributario o al régimen general. Estás en la libertad de escoger cualquiera de estos cuatro regímenes. En cambio, si tú eres persona jurídica, una persona jurídica previamente se constituye en la notaría, luego se inscribe en registros públicos y luego recién tramitas el RUC en SUNAT. Y cuando llegas a tramitar el RUC en SUNAT, ahí te preguntan, señor, ¿en qué régimen tributario le voy a inscribir a su persona jurídica? La persona jurídica puede ser una IRL, una SAC, una SRL. Las personas jurídicas, por ejemplo, no pueden inscribirse en el nuevo RUC. Sí pueden inscribirse en el régimen especial, en el régimen impietributario o en el régimen general. Bien, aquí hago una pausa porque quiero comentarte que en caso tú necesites una asesoría personalizada de estos regímenes o conocer más de tus obligaciones, nos puedes contactar al número de WhatsApp o en todo caso al correo electrónico que figura en la descripción del video. Bien, continuamos. Ahora, ¿cuáles son los límites de ingreso que en este caso tengo en cada régimen? En el nuevo RUC puedo tener un ingreso mensual máximo de 8.000 soles o anual de 96.000 soles. Mientras que en el régimen especial no hay un límite mensual, solo hay un límite anual de máximo 525.000 soles. En el régimen impietributario, de igual manera, no hay límite mensual, solamente es límite anual de hasta 1.700 UITs. Si sacamos la cuenta con la UIT actual de este año que es 5.150, estaríamos hablando que podrías tener ingresos de hasta 8.755.000 soles. Mientras que en el régimen general no hay ningún tipo de límite respecto a los ingresos que puedas tener. Ahora, si hablamos de límites de compras, en el nuevo RUC es el mismo monto del límite de ingresos. Es decir, puedes comprar máximo al mes 8.000 soles o al año máximo 96.000 soles. En el régimen especial, el mismo monto de los ingresos que es máximo hasta 525.000 soles en compras. Mientras que en el régimen impietributario no hay límite respecto al monto de compras que tú puedas tener. Obviamente, en el régimen general tampoco. Ahora, ¿qué comprobantes me permite emitir, en este caso, cada régimen tributario? El único régimen que está limitado a cierta cantidad de comprobantes es el nuevo RUC. Por ejemplo, en el nuevo RUC solamente puedes emitir boletas de venta o guías de remisión, que pueden ser físicos o electrónicos, como tú gustes. En cambio, en el régimen especial, en el régimen MIP y en el régimen general no hay ninguna limitación respecto a los comprobantes que tú puedas emitir. Tú puedes emitir una boleta de venta, facturas, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión, guías de transportista, liquidaciones de compra. Todos los comprobantes habidos y por haber puedes emitir en el régimen especial, MIP o general. Obviamente, en estos regímenes tú estás obligado a emitir comprobantes electrónicos. Si eres un contribuyente nuevo que recién ha tramitado el RUC, los tres primeros meses puedes emitir comprobantes físicos, pero a partir del cuarto mes ya estás obligado a emitir comprobantes de manera electrónica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, continuamos. Ahora vamos a ver el tema respecto a los pagos mensuales. La parte, podría decir, más interesante de esto para saber en qué régimen te conviene estar. En el nuevo RUC es súper sencillo, no hay mucha complejidad. Si tienes ingresos de hasta 5.000 soles, pagas 20 soles, compras o ventas. Y si tienes compras o ventas mayores a 5.000 soles, pero hasta 8.000 soles, pagas 50 soles. Entonces, estamos hablando que son por separado. Es decir, no es que yo sume las compras y las ventas, no. Simplemente tengo que ver que ninguno de los dos pase el límite establecido para ver si pago 20 o 50. Obviamente, si tengo ingresos o compras mayores a 8.000 soles, no puedo estar en este régimen tributario. Ahora, en el régimen especial, yo debo pagar en este caso por impuesto a la renta el 1.5% del total de mis ventas, de la suma total de mis boletas, de mis facturas, en este caso. Sumo los subtotales, que es antes del IGB, y sobre ese valor voy a pagar el 1.5% y el 18% de IGB. En este caso, el IGB se calcula del IGB de las ventas menos el IGB de las compras. En el caso del régimen, MIP tributario es parecido. En este caso, vas a efectuar un pago a cuenta del 1% que se calcula del subtotal de las ventas y el 18% del IGB que se calcula de la diferencia del IGB de las ventas menos las compras. Este pago a cuenta del 1% lo vas a pagar siempre y cuando tus ingresos en el transcurrido del año no superen las 300 UIT. Si en algún determinado mes superan las 300 UIT, vas a pagar el 1.5% o el coeficiente. Tal como se calcula en este caso en el régimen general. Ahora vamos a ver en este caso la parte práctica respecto a los pagos mensuales para que te quede más claro. Aquí vamos a imaginarnos que en un determinado mes en el nuevo RUS he vendido 7000 soles y he comprado 4000 soles. ¿Cuánto debería pagar aquí? Bien, reviso si mis ventas o mis compras superaron el monto de los 5000 soles y veo que sí. En este caso la venta superó el importe de 5000 soles, pero no superó los 8000 soles, por lo cual en este mes me corresponde pagar 50 soles. Si en el siguiente mes vendo 3000 soles y compro de repente 5000 soles, ¿cuánto pagaría en ese mes? Pues pagaría 20 soles porque la venta o la compra, ninguno de los dos superó el límite de 5000 soles, por lo cual me correspondería la cuota de 20 soles. El tema de pagar 20 o 50 va a depender de cada mes. En un mes puedo pagar 20, en el otro 50, en el siguiente 20, en el subsiguiente otra vez 20, otra vez 50. Es depende de cada mes de manera independiente. Mientras que en el régimen especial, como te decía, el IGB tú lo vas a pagar de la diferencia del IGB de ventas menos las compras y el impuesto a la renta vas a pagar el 1.5% del monto de las ventas. Vamos a imaginarnos que nosotros hemos vendido un total de 11800 soles y en este caso, si yo saco el IGB, o sea, divido entre 1.18, me sale una base imponible de 10.000 soles y un IGB de 1.800. Y vamos a imaginarnos que compré 5.900 soles. Ya, de igual manera, hago mi división, 5.900 entre 1.18 y me sale la base imponible y el IGB y bueno, ahí está el total. El IGB a pagar, como te decía, pagas la diferencia de las ventas menos las compras, que en este caso serían 900 y el impuesto a la renta pagarías, en este caso, el 1.5% de los 10.000 soles, que serían 150 soles. ¿Cuánto pagaría en este mes un total de? 1.050. 900 por IGB y 150 por, en este caso, por impuesto a la renta. Si yo saco un promedio de que esto más o menos voy a vender cada mes, al año estaría pagando el impuesto anual. Bueno, no hago declaración anual en el régimen especial, no pago un impuesto adicional, simplemente lo único que pago es mes a mes. Pero estaremos calculando que se estaría pagando anualmente 1.800, ¿no? Un promedio si fuesen estas las ventas mensuales, ¿no? Obviamente, si en un determinado mes, por ejemplo, tú tuviste más venta que compras, por ejemplo, de repente compraste en este mes 23.600. Ah, tuviste más ventas, más compras que ventas, perdón. Entonces, en este caso, no te va a salir a pagar IGB, mira, porque el monto de las compras superó al monto de las ventas. Y, al contrario, te va a salir un saldo a tu favor de 1.800 que lo puedes aplicar al mes siguiente. Pero el impuesto a la renta, si lo pagas sobre la venta, acá no tiene ninguna deducción. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo con el ejemplo anterior, así como está. Ahora, con esos mismos montos, vamos a hacer el cálculo del régimen MIP tributario. Acá colocamos 11.800 y aquí 5.900. Respecto al pago mensual, no va a variar mucho respecto al IGB, porque va a ser lo mismo, ¿no? IGB, como es el 18%, pagas de las ventas, menos las compras, la diferencia, ¿ok? Respecto al pago a cuenta y al impuesto a la renta, ya sabes que en el régimen especial pagabas el 1.5% y en el régimen MIP pagas el 1%, que sería en este caso 100 soles, el 1% del 10.000 soles. ¿Cuánto pagaría en este mes un total? De 1.000 soles, 900 por IGB y 100 soles por pago a cuenta del impuesto a la renta. Sin embargo, en el régimen MIP tributario se hace una declaración anual. De acuerdo al total de ingresos, voy a calcular cuánto fue mi ganancia en el determinado año, ¿no? Aquí voy a deducir todos los costos y gastos que son necesarios para poder desarrollar mi negocio. Vamos a imaginarnos que esto sea la venta mensual, un promedio lo voy a multiplicar por 12 para sacar una venta anual. Y en este caso, respecto a gastos, también voy a multiplicar esto por 12, pero voy a sumar un gasto mensual, no sé, de 2.000 soles, no sé. De repente planilla, recibo por honorario, qué sé yo, estoy aumentándole. Y aquí me está saliendo un gasto de todo el año de 94.800 y me sale una utilidad que sería la diferencia de 46.800. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ley del impuesto a la renta? Nos dice que en el caso del régimen MIP tributario, por las primeras 15 UIT de ganancias, que estamos hablando, si la UIT es 5.150 este año, por 15, por los primeros 77.250 soles de ganancias voy a pagar, en este caso, el 10%. Por eso que me sale, en este caso, 4.680 el impuesto anual. Si tuviera mi ganancia, si aquí fuera mayor a 77.250, el exceso pagaría el 29.5%. Ahora, aquí, este es mi impuesto anual, pero le voy a restar todos los pagos a cuenta que he hecho en el determinado año. Calculando que el pago a cuenta mensual es 100 soles, voy a multiplicarlo por 12 nada más para sacar un impuesto, un monto aproximado, y en este caso me saldría un impuesto a regularizar de 3.480 soles. Bien, te das cuenta, entonces en el régimen especial pagaba un impuesto anual, no hago declaración anual, pero calculando saldría 1.800, y en el régimen MIP tributario sale 4.680. Pero, obviamente, esto va a depender de cada tipo de empresa. En algunas empresas le va a convenir estar en el régimen especial, en otras le va a convenir estar en el régimen MIP tributario, porque de repente su margen de ganancias es mínima. De repente, de los 141.000 soles, de repente gastaron, no sé, 123.000 soles, un ejemplo. Ah, en este caso, mira, me sale 1.860, parecido a lo del régimen especial. Acá me sale 1.800, pero si mi costo hubiera sido mayor, de repente, 12.135.000, entre costo y gasto, mira, mi impuesto anual me sale solo 660 soles, y yo pagué en todo el año 1.200 de pago a cuenta. Acá me sale 540 soles a favor en impuesto a la renta, que yo podría solicitar la devolución, o en este caso podría aplicarlo contra mis pagos a cuenta futuro. Respecto al régimen general, si nosotros tomamos igual los mismos montos, acá igual, la diferencia es que, acá voy a colocar por 12, y voy a tomar estos mismos datos que había tomado acá, para que, ah ya, pero aquí le había multiplicado esto por 12, esto por 12, y le había sumado un gasto mensual de 2.000 soles por 12, ¿no? Ya, acá por ejemplo, le voy a colocar acá los mismos montos que había colocado inicialmente. Mira, aquí lo que compares es lo del régimen impuesto tributario, que es esto, con lo del régimen general. La diferencia es que en el régimen general, no tienes el tramo de que las primeras 15 UIT pagas el 10%, no, aquí sobre la ganancia que tú tengas, así sea lo más mínimo, pagas el 29.5%. Bajo este caso, mi ganancia es 46.800, le multiplico el 29.5%, que sería un impuesto anual de 13.806. Acá, de igual manera, le resto a los pagos a cuenta que he realizado, haciendo el cálculo aproximado, y me saldrá un impuesto a regularizar de este importe, ¿no? Obviamente, en el régimen general, solamente deberían estar las empresas que tienen ingresos mayores a 1.700 UIT, sin embargo, algunas tienen ingresos menores de ese importe, pero igual están en el régimen general. No sé si por elección o por otra cosa, bueno, ese es un tema que cada uno debería evaluar, ¿ok? Continuamos con el cuadro comparativo. Bien, continuamos. Respecto a las obligaciones de hacer declaración jurada anual, ya sabemos que los del nuevo RUS no hacen, los del régimen especial tampoco, solo los del régimen mipe tributario y del régimen general están obligados a presentar su declaración jurada anual. Respecto al tema de los libros contables, los del nuevo RUS no están obligados a llevar libros contables, los del régimen especial solamente están obligados a llevar el registro de compras y ventas, los del régimen mipe tributario están obligados a llevar el registro de compras, el registro de ventas y el libro diario de formato simplificado, siempre y cuando sus ingresos al año no superen de 300 UIT. Lo mismo pasa con los contribuyentes del régimen general, mientras que sus ingresos no superen 300 UIT, solamente llevan registro de compras, registro de ventas y libros diarios de formato simplificado. Ahora, si sus ingresos superan de 300 UIT hasta 500 UIT, llevan el registro de compras, registro de ventas, libro diario y libro mayor. Si sus ingresos son de 500 UIT a 1700 UIT, llevan adicionalmente el libro de inventario y balances. Y si sus ingresos superan de 1700 UIT, ahí sí llevan contabilidad completa. Ahora, respecto a los límites de trabajadores, en el nuevo RUS la norma no establece un límite, pueden tener la cantidad de trabajadores que deseen, en el régimen especial hay un límite máximo de 10 trabajadores por turno, en el régimen muy petributario no hay límite y en el régimen general tampoco. Estamos hablando del límite de trabajadores bajo las obligaciones tributarias. Diferente es que bajo el régimen laboral, quizás como microempresa me permiten tener ciertos trabajadores, o como pequeña empresa también, estamos hablando solamente aquí, régimen tributario. Ok, queridos amigos, entonces básicamente para eso era este video, para brindarte esta información, esperando como siempre que les haya servido mucho. Yo me despido, hasta la próxima. Cuídense.